Diario de Sor Faustina Números 214 a 217 Todo ya está preparado Mañana por la mañana Hemos de salir a Cracovia para los ejercicios espirituales Hoy entré en la capilla para agradecer a Dios Las innumerables gracias que me había concedido Durante esos cinco meses Mi corazón estaba profundamente conmovido Frente a tantas gracias Y la tutela de las superioras Hija mía, quédate tranquila Me encargo de todos los asuntos Yo mismo los resolveré con las superioras y con el confesor Habla con el Padre András Con la misma sencillez y confianza Con la que hablas conmigo Hoy, 18 de abril de 1933 Llegamos a Cracovia Qué alegría encontrarme nuevamente aquí Donde aprendí a dar los primeros pasos en la vida espiritual La querida Madre Maestra Siempre la misma Alegre y llena de amor al prójimo Entré un momento en la capilla La alegría inundó mi alma En un momento Me acordé de todo un mar de gracias Que había recibido aquí Siendo novicia Y hoy empezamos a reunirnos todas Para ir por una hora al noviciado La Madre Maestra María Josefa Nos dirigió algunas palabras Y preparó el plan de los ejercicios espirituales Cuando nos decía esas pocas palabras Me vino delante de los ojos Todo lo bueno que esa querida Madre Había hecho por nosotras Sentí en el alma Un gran agradecimiento hacia ella La pena de estar en el noviciado por última vez Estrechó mi corazón Ya debo luchar con Jesús Trabajar con Jesús Sufrir con Jesús En una palabra Vivir y morir con Jesús La Maestra ya no seguirá mis pasos Para instruirme Advertirme Amonestarme Alentarme o reprenderme Sola Siento un extraño miedo Jesús Da algún remedio Sí Tendré la superiora Es verdad Pero desde ahora Estaré más sola Este sitio Quizás Tendré la superiora Locada Élo Conocen La historia La historia Gracias.